Buenos días, señor Presidente, concejales, primero que todo quiero dar la bienvenida al contador Marcelo Yuliel, con quien tuve la oportunidad de trabajar en su paso por el ANSES, resolvió muchas problemáticas planteadas, así que es un beneplácito en lo personal que pueda cumplir esta función, con el mismo ímpetu que lo hizo cuando estuvo en el ANSES, al menos para la demanda que tuvo la Defensoría del Pueblo. Dicho esto, quisiera pedir el beneplácito de un expediente presentado y obra en el plan de labor, es el expediente número 1199 de 2020. Y también quisiera una copia del expediente número 1740 de 2019, una fotocopia, una copia. Bueno, me quiero referir un poquito a este expediente de beneplácito del municipio de la ciudad de Posadas, porque oportunamente, en el 2016 tuve la suerte de estar al frente del ente descentralizado de la ciudad de Posadas, y dentro de ese marco me tocó también tener bajo esta dirección la administración del mercado modelo. Ustedes saben que el 27 de agosto se celebró, o por lo menos este año no, con la magnitud que ellos desean, un aniversario más. Y en el 2016 iniciamos este proceso junto a la gestión del intendente Joaquín Lozada, y habíamos puesto mucho énfasis después de un trabajo histórico que se había hecho con el municipio, y determinaron ellos mismos el aniversario, la fecha, el 27 de agosto, producto de que esa fecha fue el último vendedor que había ingresado al mercado modelo después del incendio que todos tenemos en nuestra memoria, y que se produjo en el año 83, y en la vuelta, digamos, se determinó esa fecha como una fecha. Obviamente producto de la decisión de los vendedores que están trabajando en el mercado modelo. Por eso justamente, yo por ahí haciendo un repaso rápidamente, y por qué es importante el beneplácito por parte del municipio con respecto a este evento, por decirlo, que más allá que no se pueda configurar, dada la circunstancia como un evento de carácter público, donde unifiquemos miradas, pensamientos y emociones, como sea en un acto o un encuentro, lo podemos seguir haciendo en la materia, digamos, en materia de reconocimiento de este espacio y de lo que significa el mercado modelo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel mundial, porque obviamente han pasado por ese espacio, inclusive personas muy reconocidas del mundo artístico y que han venido de otros países y han querido conocer el mercado modelo. Entonces, creo que tiene una significación muy importante como para que nosotros, desde el lugar que estamos, no hagamos un beneplácito. Acuérdense que el origen del mercado modelo no es en el lugar inicial, sino fue en el mercado Feria al Norte, que le decían históricamente, ahí por la calle Roque Pérez, había una siva, un lugar especial que después se transformó en una especie de mercado y obviamente estaba muy directo relacionado y muy directamente al puerto, donde venían las villenas y hacían su venta en la parte externa. Esto generó, digamos, un proceso que los llevó al lugar que hoy está ubicado en Roque Sasteña y Sarmiento. De acuerdo a la historia, nosotros podemos decir que es un proyecto que tiene inicio en el año 56 y fue inaugurado en el 61 por el gobernador en ese entonces, ese Napoleón a Iraúl, ¿no? O sea, Surí, tiene un origen del siglo XIX. No es un dato menor poder darle un beneplácito a este espacio, porque obviamente eso se fue configurando y fue atrapando entre sus paredes, como yo siempre digo, la historia, ¿no? Esta historia intangible y obviamente sé que estamos en un proceso de lucha también por el aspecto tangible, ¿no? Porque lo intangible es lo cultural, es lo que atrapa esa gente que tiene adentro, que yo les puedo garantizar, yo esta semana tuve una entrevista con una de ellas, histórica, secundina, que tiene 83 años y ella hace 40 se dedica a esta actividad. O sea, la historia del mercado modelo camina por los pasillos y es propiedad nuestra, de los posadeños, es propiedad cultural. Entonces, creo que si bien sé que se ha hecho mucho porque el objetivo en el 2016 fue ponerle luz a ese llamado interno que hacían desde el mercado modelo sus moradores y sus cuidadores, que son sus propias vendedoras, de que desde las instituciones le pudiéramos ayudar porque fue así y se hizo y se sigue haciendo y yo sé que se va a seguir haciendo porque ellos siguen reclamando, vuelvo a decir, que no su estructura se pueda preservar. Y creo que hay mucho por hacer todavía en el mercado modelo para preservar ese monumento desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cultural es esto, que nosotros le hagamos un reconocimiento, un beneplácito, creo que es esencial que lo hagan ustedes, que son concejales y obviamente por eso pido tratamiento sobre tablas sobre este proyecto para poder entregarles este documento, que para ellos va a ser siempre un documento que de alguna manera pone un énfasis del sector político en seguir mirando y seguir atendiendo la demanda que no tengo ninguna duda que lo han hecho y lo van a seguir haciendo este cuerpo, el cual tengo la suerte, lo digo, de poder integrar y en definitiva creo que vamos a seguir trabajando todo conjunto por esa gran familia que son más de 350 vendedores que tienen historia, cada uno de ellos tiene su propia historia, además que han configurado la historia del mercado modelo que yo les aseguro, señores concejales, yo hice la investigación oportunamente y he reconocido a nivel mundial. Nada más señor presidente, el expediente por la duda, repito, es el expediente 1199 de 20 de ahora. Muchas gracias señor presidente.